Oh, Lucia, yo no amo mi, Lucia, yo Oh, Lucia, yo no amo mi, Lucia, yo Oh, no se hayan o no y no vale Oh, no se hayan o no y no vale Ubu, 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 muy sacrales Oh, no se hayan o no y no vale Ubu, ubu, muy sacrales Oh, no se hayan o no y no vale Ubu, ubu, muy sacrales ¡Gracias! 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 No te desejar, no te va a parar, o me va a ser por menos un segundo mar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!